...con los marquistes en el oficio. Tuvo éxito desempeñándose en el área tradicional, trabajando en grandes puestos en el sector virtual. Pero vio ella suele ser la oportunidad de construir un tiempo de calidad, de empezar a construir sus sueños y alcanzar sus sueños. Por eso fue que con disciplina, con la estructura que la caracteriza, con ese carácter que tiene de su construir equipo. Es una mujer que siempre la toma por el servicio de su equipo de trabajo. Así que por favor vea ella y ella es cafetero, ayúdeme a recibir con un muy fuerte aplauso como ella se lo merece, a la diamante Alejandra López. Gracias. Gracias. Acabamos de arrafar. O sea, cuando tú tienes, pasó en mi casa, te digo, que yo paré por comunión. No paré porque eran los que yo estaba presentando un negocio. Y yo dije, bueno, vamos a ver acá. ¿Cuál es? Y ya después de estar, oye, después me hice un psicólogo que nos va a ir. No es que yo estoy en medio de tu carrera. O sea, pero ya mucho nos pasa que no se hayamos llegado a una acción porque hayamos hecho un análisis de la seguridad y racional de lo que íbamos a hacer, sino porque confiamos en la persona que nos presentó, porque, pues rápidamente, y se le pondríamos una oportunidad. Ojalá pudiéramos tener este espacio hace tres años y largo, en la carrera, para ahora poder rápidamente mostrarle a las personas dónde a las personas que llegamos. Hoy en día, ustedes cuentan con este espacio y todo lo que pruebo que nos da la mentalidad y el propósito que nos debemos ir hoy es a que en el siguiente espacio, al menos cada uno de ustedes llegue acá con cinco personas nuevas para escuchar esta misma información. Este es el propósito de este espacio que tú no te sabes tanto que él puede entender, como tal vez nos tomamos antes, sino que ella pueda salir de aquí con un conocimiento que rápidamente se le puede llevar a la acción y que en el siguiente espacio, que va a tener un buen trabajo. A mí me sentaba que ahí vamos a poder comenzar a experimentar el poder del cliente. Entonces, lo primero es entender mi industria. Porque nosotros, ayer les comentaba en el evento, que a mí me sorprendió muchísimo que está este dato con estadística. Porque como yo lo decía redes, que me gustaban las redes, uno tiende a pensar que el tributo de ellos está mal. Pero cuando uno va a dar una facturación, uno se da cuenta de que factura mucho más que a lo que es la suma. Te llevo a entender lo que dicen por ahí, en varios libros, es que de cada tres, los milionarios en el mundo, aproximadamente siete, salen de la cifra que es por margen. Y si me miras la cifra, de ahí sale la cifra esa. Porque si me gusta factura más, obviamente produce más milionarios, ¿cierto? Entonces, es completamente lógico lo que dicen. Y cuando hablamos de los índices nacionales, los que saben los méritos, obviamente eso se traduce en que tú y yo tenemos mucha más alta probabilidad de llegar a la abundancia a través del mismo marketing y a través de las herramientas que hacer. Entonces, yo creo que hay alguna parte de los que digo, los intereses cantantes o de Google, todavía hay que esperar a hacer. Entonces, ¿cuál es importante entender este modelo? Es importante entender el modelo, porque te va a representar allá afuera con personas que te van a decir que yo de eso conozco. Porque la gente tienta a creer que el modelo es la empresa. ¿Cierto? Que el modelo de la empresa le intentas presentar algo a la persona y te dicen que eso ya no conozco. No fuera la misma. Es decir, como si el éxito fuera igual a una empresa de zapatos. O sea, que tú le pones a decir la energía, ¿no? Para un trabajo en el éxito. Y la persona te respondiera que yo de eso conozco. Porque en el trabajo es una zapatería. Así de incoherente es, ¿entendrán? Es que de eso yo lo conozco. Porque así como el éxito, las zapaterías, las proterías, las heladerías, los perfumes, se mueven a través del canal tradicional. Que es, cada vez la mayoría de las necesidades es un consumidor. ¿Cierto? Así puede ser un mundo de industrias, un mundo de multinacionales distintas, que elige el canal del teléfono marketing. Es decir, el teléfono marketing es un canal de distribución. Un mundo multinacional puede tener el canal tradicional y el formal. ¿Cierto? Como dijo que el idioma usa el canal tradicional y viene en el formal. Las heladerías separadas tienen el canal tradicional y viene en el formal. ¿Cierto? Entonces, un mundo multinacional puede escribir el teléfono canal. ¿Cierto? Y hay multinacionales como van a ser que decidieron. El teléfono canal. Y hay multinacionales como, no sé, los datos. Pero, no sé, los datos que decidieron tener el solo canal tradicional. Hay que entender que es un canal de distribución. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? El dinero sale de que la empresa se abosa en los tres entablos de la cadena. Yo quiero contarles algo para que ustedes se den cuenta. La industria tan millonaria que hay en la cadena que se administran los productos. Porque, diga usted, eso fue lo que ellos tuvieron. Yo hice una maestría para ayudarle a las empresas a ahorrarse costos en la cadena. Para poder hacer tener mayor utilidad. Porque, la cadena de verdad, se te lleva a la mayoría de los productos que tú tienes dentro de los productos. Yo cuando trabajaba en Francia. Trabajaba para una multinacional. Es un grupo empresarial muy grande. Uno de los más grandes de todo el mundo. Y en esa empresa se producen muchos de los perfumes. No hay fechas, en realidad. Muchas de las marcas que se encuentran a una tienda de perfumes. Son de esa empresa. Y yo trabajaba en la planta. Es la única planta en el mundo donde se producen todos esos perfumes. Y yo un día me puse a hacer el análisis de cuánto estaba produciendo cada perfume. Y lo puse así todos en una lista. Y diré el más caro de todo. El más caro de los perfumes que nosotros hacemos en la planta. Se llama agua hundida. Alguna vez alguien lo usaba por el agua hundida. El agua hundida de Armani. El agua hundida de Armani. Qué rico. Muy rico. Bueno, este es el perfume más caro que producíamos en la planta. De bien el 4 de los que estaba produciendo. 5 de los. 5 de los. De resto de acá, todos los de Armani. El de Armani. La de Armani. La de Armani. Todos. Miren, para mí ha sido el de su voz de la paga. El amor 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 de las aires. El amor de los. Es un concepto difícil, lo que voy a decir de todos, ¿cierto? Como Manu, no, porque el perfume es después de que nos pasamos de placa y nos vamos a centrar, después de esa centrar le va a otra centrar, después de esa centrar lo llevaban al puerto, después del puerto los desemparcaban en el barco, en el barco era un centro institucional en Sudamérica, ese centro de institución otro barco a otro país, entonces ahí lo desemparcan en ese país y lo llevan a otro centro institucional, ahí se lo venden a las ruedas y la de las ruedas lleva a su centro institucional y el centro institucional, es un centro institucional que no venden a dar puerto o a la de las ruedas que no lo pongan, que después de eso aparece el modelo y la de las ruedas va a dar puerto y ahí también hay que pagarlo, ¿cierto? Entonces fíjense que no es que la empresa se te queda dando por ese margen, todo ese margen se queda en la cadera, porque el transporcista tiene que ganar, el negocio entra en la fuente, el negocio un millonario, el trabajo del puerto y nada más el puerto es un negocio multimillonario, el cuerto es un simple estabilidad en la cadera de sí, ahora el transporte, la bodega, todas esas cosas tienen que ganar, ¿quién está pagando por todo eso? Entonces, ¿de dónde se sale el dinero? El dinero es un normal, entonces ya están las placas, ya están las placas, ya están las placas, ya están las placas, entonces cuando ustedes dicen de dónde sale la plata, pues lo que uno puede generar acá en la presencia, ya borrar todo un periodo, cuando uno comienza a participar en los bonos, los fondos globales, pues ya todos te asombran, ¿no? Es un poco de clave, o sea, de saber de ir, y hay mucha, 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 es cierto, por eso hay tanta para repartir, ¿por qué se lo digo? Porque uno de los principales que uno se ha ocurrido en el programa, en el centro de la iglesia, ¿de dónde sale la plata? 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 Entonces, ¿cuáles son los beneficios del mismo mercado? ¿Primero, una bala inpesteficial? Obviamente, vamos a comprar, o sea, acá en Colombia no se junta un negocio con la inversión tan pequeña que nosotros hacemos acá. Básicamente estamos comprando unos multinacionales, es decir, tenemos una multinacional que comienza desde el momento en que pagamos, hasta va a pagar el dinero, ¿cierto? O sea, nada más que el Bacobis, o sea, nada más el Bacobis cuesta más de 200 mil dólares, que es un software así, o sea, nosotros no tenemos ni paparazzi, ni Bacobis. Ya desde que la arrancamos, tenemos esa plataforma de distribución y pues obviamente el resto de todo lo que la empresa es que nos va a apuntar, o es para nosotros. Aparantamiento logístico y financiero, esto tiene una profundidad, ustedes no se imaginan. Aparantamiento logístico. El otro día se me dio la razón del tema de contarle a uno de los productos que me hacía a poner, yo fui a la arena y yo fui a la arena y yo fui a los dos y aquí encontré el producto para que lo pusiera y nos di como tres cajas. Y yo fui a hacer mi entrega, pero con tres cajas. Y yo entonces me espero, claro, los servicios pesos que uno paga envíos son 45 mil. Y yo le dije, ¿qué? Y yo no, porque yo hubiera hecho una recobresa y la mando un corte. Y yo le dije, bueno, ya la paré, ya qué. Pero ahí es cuando tú eres bien y tienes que tú como ser humano no tienes la capacidad y el poder de negociación para ir a negociar la gente de entrega que sea tu proveedor de servicios y tú te estás apalancando del poder de negociación que tiene la FEC para reducir tus costos. Es decir, cada vez que tu envías a alguien, tú estás ahorrando esos 30 mil pesos. Pero lo que estás ahorrando no te haces ganancias. ¿Por qué? Porque estás apalancando del número financiero que tiene la FEC y del número de negocios es ser entre el azúcar y el polo y el cierre. Y nosotros nos logramos todo eso. Fíjense la gran ventaja que ya estamos teniendo ahí. Y no solo eso, sino el aparadamiento financiero. Miren, el grupo aval, el de los bancos más. La base es, trata de fiscal un préstamo. Eso es súper complicado. O sea, el tener respaldo de un grupo como el grupo aval. de verdad que no es que coja lugar allá con su empresa, entonces muchas veces con la empresa que tiene 16 años nos han negado a los créditos que tuvo abajo, fíjate porque son súper excelentes, pero nosotros nos han dado créditos de otro lado, pero ya nosotros tenemos esa negociación hecha que nos permite tener abiertos los bancos y los créditos y también aparte a lo largo y ancho de todo tiempo para que nosotros puedan vacunar. Entonces fíjense lo que tenemos en las manos, nada más que entender yo eso que de pronto lo entendí muy rápido porque fue lo que estudié y sé que las empresas pagan millones por lograr tener esas coberturas y sé que muchas veces la empresa se quiebra por no poder tener esas coberturas, que tú hay bajos muchos euros y que tú ya las tengas, que es algo que de verdad es increíble y que tenemos que comenzar a valorar. Trabajar desde el hogar, no es que obviamente elegir a las personas con las que queremos trabajar y tener la posibilidad de expandirse en internet realmente. Esta es otra de las cosas que de verdad es increíble, de poder generar un ingreso en otro país y recibir el ingreso en Colombia. No sé cuánto de ustedes envían ingresas o le envían dinero a personas que tienen el ingreso en Colombia. En lo personal que lo más me preguntaba bien, no me hagas que salir de brazos en Colombia, ¿ok? Lo claro que es que le voy a hacer de varios ingresos. O sea, la profesión no cuenta que te queda el banco porque te pongan una cien negrosa, de verdad, cariquísima. Díganse, vuelve y vuelva. Quizás su negociación, o sea, su poder de negociación que tiene, y baja ese costo, y aquí va digamos de lo que te que te pide, y en un consito, millones de dólares que no te siguen tocar a pagar. Entonces, es importante que con este momento entender que eso, por duele, que tenemos un financiero, que desde que te di esas tres cosas, que va a dar un alante de financiero, lo que te pide la expansión, lo que te pide que no se pide a lo que te pide a lo que te pide. ¿Vale? Tenemos un sistema de capacitación. Mire, capacitar, cuando tú eres dueño de empresa, capacitar al personal es demasiado importante. Es supremamente importante. saber cuando estamos al día, al día, todas las semanas. Todas las semanas. Todas las semanas. tienen que hacer solo, y de ir a capacitando gracias con distintas responsabilidades. ¿Cierto? Entonces, fíjense la diferencia de cómo tú vas previendo acá también, el conocimiento, comparado con lo tradicional, que hubieras un negocio de lo que sea, donde igual tienes que capacitar a su gente, y que no te apagar el contratar, túisationes, que te las entreguen, o que te las acaeces de lo que sea, porque siempre tienes que haber puntos para que existen en cortes de tiempo. Tenemos beneficios que somos nuevos emprendedores y dice no, yo a ti no te voy a dar la renta, seguro que la ganas. Imagínense que la gente está encargándonos a nosotros todos los viernes sin haber descontado el 11% eso. Y que nos usiéramos una cosa que necesita una vez al año ir a descargar la renta. Yo creo que el 99% enfrentaría problemas, porque todo el mundo se gastaría esa obra. Entiendo que eres un emprendedor novato, yo te voy a evitar, yo te voy a pretener el 11%, te lo voy a guardar y yo se lo pago a la dinámica. Y tú una vez al año lo pides el certificado de inversión y lo otro te vas a dar la declaración, ya. O sea, nos están haciendo todo ese trabajo. O sea, a nadie le has cobrado por hacer ese trabajo. Y me gustan a los compañeros. Ya después, tengo facturas más, creo que la me ha pasado, creo que siento, ¿qué sigo? 112 millones, 118 millones, no me acuerdo. Ya tú pasas a hacer el régimen común, ¿cierto? Porque ya cuando usted dice, ya usted es un empresario maduro, ya usted se puede, 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 ya usted se puede. Y sólo y sólo para poder ver ese esfuerzo es que usted comienza a intentar y matar un carácter. Mientras tanto ni siquiera piensa en eso. Resilidad del riesgo, interesos adicionales, libertad financiera. Entonces, estos son los cuatro puntos, por lo que Valencia es una gran oportunidad. Una empresa no es una gran oportunidad solo por la compañía, porque tú puedes tener una compañía financieramente sólida, o una compañía reconocida, si eres una compañía con unas buenas bases, pero si el producto no es de consumo masivo y no genera idealización en ese mercado, ¿de qué te sirve tener una buena compañía? O tú puedes tener un buen producto, un producto que de verdad es interesante, si eres un mercado, que no hay mundo a la mesa exige, que de verdad es un consumo masivo, pero la compañía no es dueña de productos que uno no se utiliza. Entonces, ¿de qué te sirve tener un buen producto? Si eres decir que tener una buena compañía, un buen producto, si el plan de pago es un deladir, o de mi no me he pagado, o una renta muy altísima, nadie se va a pagar ese plan de compensación. O sea, ¿de qué te sirve tener los tres? Si no tienes un sistema unificado, que no vas a cargar de toda la red, ¿cierto? Si tienes una buena compañía, un buen producto, tienes un buen plan de pago, pero no eres el sistema. Entonces, una oportunidad no se mide por una sola de esos estragones, porque tienes que ver los cuatro, porque no puede haber la oportunidad. Bueno, si no tienes los cuatro, o sea, si falta uno, ya no es una oportunidad en la que tú vas a poder, digamos, que construir sólido y rápidamente. Y ahí es donde está el criterio que nosotros tenemos que entender, ¿cierto? para saber qué es la otra oportunidad que existe en la que tú vas a poder, porque no hay otro. Entonces, cuando yo sé dónde estoy, hay gente que me dice, no, mira, porque a uno ya de diamante lo contactan a uno, por Facebook y de todo, porque las otras redes compran el liderazgo, y a mí me da risa, o sea, yo ni siquiera me doy la problema, porque es que yo sé que no hay otra. O sea, ¿pero cómo me voy a ir de nuevo para otro lado? ¿Se entiende? Entonces, la compañía, Experiencia y Solidez. Ganecer una empresa que obviamente el hecho de haber aperturado ya 70 países en el mundo hace que nosotros seamos también dueños de esa experiencia. Es decir, nosotros no arrancamos un negocio en el año 1 y arrancamos en el año 31, ¿cierto? Entonces, nosotros básicamente nos hacemos dueños de toda esa experiencia, porque nosotros sí, otros países, gracias a ese conocimiento que ella adquirió hace 30 años, que nosotros no habíamos nacido todavía, ¿cierto? Pero hoy podemos ser parte de eso. Es una compañía que a mí me asombro que fuera libre de deudas y que las inversiones las realizamos con capital propio. Yo nunca había conocido una empresa libre de deudas, porque la deuda es buena, la deuda es lo que usan las empresas para apalancarse financieramente y poder ser servida, ¿cierto? En realidad, todo el... En realidad, todos pudiéramos ser empresarios y... Pero hace mucho tiempo, si, me dieron el poder que tiene... Ha... Por ejemplo, en el que yo trabajaba en el cuerpo, no sé si tú sabías que acá también son dos cuerpos y están llenos de luas, son como 20 luas instaladas. Cada de los huacos están nueve millones de dólares. Yo tengo que regresar a los huacos como ustedes, si vamos a entrar acá en la carrera, porque ellos y para Colombia, o sea, y en realidad eso es bueno, porque si el cuerpo, digamos que se apalanca, tiene el equipo, el equipo le hace generar esa utilidad, y ahí es donde la empresa crece. Todas las mujeres crecen de esa manera. Vaya y prevencia un proyecto como diario porque no nos estaba a levantar a los que no nos llegábamos a vivir. ¿Por qué? Porque ellos, quienes se financian con la plata propia de nosotros, que pueden tener un proyecto, ¿cierto? O sea, todas las empresas reales han dicho. Pero en vez de que los clubes tan altos de capitales no han sido así, que el club de capitales ha sido así, o sea, le permite invertir a cero deuda en América, no hay denuncia. O sea, la propuesta de financiación es brutal, a donde alcanza hace el capital de Asia, porque normalmente eso no sucede en las empresas. Entonces, ¿en qué se traduce esto al final, que en todas esas partes, en los pueblos y en el tranquilo? Porque imagínense, uno está preocupado porque la empresa, muy soledad y sinceramente, no era tranquila. Porque las empresas se quedan, ¿cierto? Pero el punto de ver, todo el solidez que tiene la empresa, el hecho de que básicamente, la solidez que nos queda, descrito para su visión, a tal punto que le importa estar en rojo en algunos países que están arrancando, porque le interesa en México, porque ahí hay la gente que nos va a hacer. Porque la operación es no próspera en unos países, porque uno en un país está en rojo, si el otro está en verde, de una pala de seguridad. ¿Cierto? Pues no le importa, si quiere que volver que sea en un padán positivo en ese país. Lo importante es que en ese país, no tiene sentido llevar el granaderma para modificárselo, porque el operación está en rojo, no tiene sentido buscar en la parte superior. de la tierra. Pero para poder implementar la visión, se necesita mucha plata. ¿Para qué? Para poder apalancar estos pecados, ¿cierto? Cuando se están apenas naciendo. Si vuelve a una empresa, no es una visión comercial, a los tres años no te captura, ¿y qué hacen? Se va, se va. ¿Cierto? No es una fundación. Sin embargo, la presión nace, no es una visión comercial, es una visión de elevar salud y prosperidad a la familia de la tierra. y cuéntanos... ... ... ... ... ... ... ... De tan alta rotación, tiene que tener el capital para poder llevar a cabo la opción. Si el producto no diera, no se pudiera solventar la operación del infalco. Ustedes saben que nosotros comenzamos a generar debilidades enseguida. Pero a veces el sistema de costos, la noticia es una empresa tradicional. Si quieren esperar algo de ayuda a generar el retorno. O sea, ese dolor de cabeza no lo tenemos nosotros, pero le empezamos a un multinacional sistema de costos, claro que lo viene así. ¿Cierto? Pero que pasa, que como es tan sólida financieramente, digamos que le sirve para poder estar todos esos años de esa manera. ¿Por qué? Porque tienen el caos de finanzas sólidas. Entonces, tenemos plantaciones propias. Esto es supremamente importante, porque para que una red de mercadeo sea una oportunidad, genina para toda la vida. Es importante que el proceso productivo sea propio. Hace unos años en psicología, hubo una empresa que llegó a ser la número uno. La número uno en redes de mercadeo. Es increíble. Pero que pasaba que el producto era propio. Y el proveedor, que era una empresa de ingeniería. El proveedor, en cualquier momento le dijo, no está. La debilidad es la justicia. Ya no existe. Ahí es el riesgo cuando el proveedor es la justicia. Ahí es el riesgo que, depende de lo que tú estés buscando. Si tú quieres, la busquemos. Si tú tienes un ingreso ahí temporal, pues tal vez quepa en tu vida. Pero yo estaba buscando algo para toda la vida. Yo estaba buscando algo que si yo a mi familia no sabía que el dinero estaba ahí. Después me diría que no es para mí. ¿Cierto? Y por eso es una obligación que los productos productivos sean propios. Ya propios. ¿Por qué? Porque de pronto tú no lo ves. Pero seguramente habrá acceso al esquema de costos que cambia todo el tiempo. ¿Por qué? Subió el dólar. Le subieron entonces todos los clientes marítimos. Todos los fondos por el barrio. Todo eso es dólar. Es decir, que a la vez cuando le subió el dólar, se le subieron los costos. Todos los costos que ellos pueden tener los mismos. Lo que pasa es que la producción es propia. Y ellos quieren para reacomodar. Y quieren para reacomodar todo ese sistema de costos. De manera que el plan de compensación no los entiende. Es decir, nunca me han dicho los días de la manera de ganar robado. Porque acá el proveedor no escribió 10 pesos en la bolsa. No. Cuando el sistema productivo no es propio, eso se refleja constantemente en los planes de compensación. Yo tengo un amigo que hace otra red. Y cada vez como le encuentro me dicen. ¡Ay! ¡Aquí a hacer el plan de compensación! 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 La una olvida del problema de compensación! Lo tengo que decir. Lo tengo que decir. que eran ya de 13 años, eran los de Flash, los que se compran en el supermercado, porque a ellos ya les importaba que se robaran de los beneficios de la cliente que estaba produciendo a ellos. Es decir, que todas las empresas siempre van a cuidar el reconocimiento, que se le dieron el conocimiento, que se le dieron el poder, que se le dieron todo. Entonces, ¿por qué es tan importante que la gente no se le dice? Porque cuando se le dieron el conocimiento de que lo van a robar, que le salgan a otra empresa ya a hacer el mismo. Uno tiene esa preocupación igualmente pensando en eso, pero me lo aseguro que las empresas van a cuidar si están trabajando siempre en eso, porque es que ellas son las que están lidiando con esa confidencia. Entonces, tú puedes tener la propiedad de que la mujer no te exeriza, no creo eso, sino que tiene la propiedad intelectual sobre la intracción que vive en la moderna. Es decir, que tiene algo que le permite que nadie pueda reproducir el intracción que vive en la moderna nunca en la vida, porque es una propiedad intelectual y las comunidades intelectuales no se vencen nunca. Bueno, ¿cuál es el producto? El producto, déganlo a ser el novena en la moderna de los que les preguntaba, porque la mujer la moderna no es el ojo, que es el ojo. Y en ese ojo existen 200 variedades distintas. ¿Qué pasaría si yo a un corteo, a un corteo que es una universidad, llevo un pincher para que tuviera un beso? Decirle. Lo mismo sucede con el mandor. El hecho de que tú estés consiguiendo mano de arma no quiere decir que tú estés consiguiendo mano de arma no quiere decirle. ¿Por qué? Porque hay 200 variedades distintas. ¿Qué fue lo que hizo el señor? ¿Qué hago? Durante más de tres años, investigó esas variedades, encontró cuáles eran las seis que servían, que le dijo al público. Él, ya la gente se entrega a nuestra seis. ¿Cierto? Él hizo ese trabajo. Ahora bien, de esas seis logró funcionar, como en el que se ha dicho, en reproducción de tejidos, logró funcionar esas seis en una sola y se logra reproducir de una manera completamente orgánica y natural. Y a ese solo bonito que creó, le sacó un extracto que es hidrosolubre. ¿Por qué hidrosolubre? Porque el hongo, si ustedes no han visto el grueso. Y ese grueso es porque tiene una concha de una pulpa. La pulpa, ya le damos todas las propiedades del hongo. La concha está llena de una fibra que se llama celulosa. Y esa fibra, pues básicamente lo que hace, implique que cuando tú te consumes, lo que le estás consumiendo, que no se absorba, ¿cierto? Cien por cien en forma íntima. Entonces, tradicionalmente lo que hacía la gente era mire el ojo, rayarlo, derirlo. Pero claro, siempre se necesita con saco culpa y al consumirlo de esa manera, no vas a poder tener el beneficio del gado de tu cuerpo. Entonces, cuando ustedes les hablan de nuestros mandos en nuestra empresa, ¿por qué? Porque al hongo, ellos siempre lo van a querer confiar. ¿No te están hablando de seres prácticos de mujeres, sin variedad? Es un hongo. Es un hongo de hongo rayado, o hongo molido, que puede ser una de las conscientas variedades de cada cual. Y por eso, obviamente, hay empresas que lo venden más barato, pero es que no estamos hablando del mismo proceso que sirve para las mujeres. Entonces, el hecho de que ser el hongo de hongo lento es que permite que tu cuerpo no pueda absorber, porque somos más de 70% agua. Y obviamente, como un hongo de hongo, en agua, en aceite y en alcohol, entonces lo podemos absorber en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y puede tener todo el beneficio. Yo lo comparo con, como cuando tienes un gado, ¿cierto? Cuando tú le echas a tu hongo de hongo, es como si le echaras ese gado de gasolina extra. Pero si tú quieres comer un hongo de otra empresa, que luz enrayado, se lo dejan al papel, o quieres ponerlo a crecer en el patrón Es como si cogieras tu hongo, el cuerpo y le echaras crudo. ¿Qué le pasa a la tomas de su hongo? ¿Qué daño? y se daña de verdad el cuerpo también porque si el panoderma no es el dedo que es feliz si se acumula como cocina en el cuerpo si se acumula como cocina y tu como le vas a responder voluntando a alguien en salud no estaría recomendando algo entonces yo en la persona me debería recomendar un producto que tiene como este respaldo ¿cierto? cuando uno lo recomienda o lo saca cuando uno sabe que no le vas a preguntar a nadie ¿cierto? que no quiere sobredosis que si te quiere suicidar y contestar por danos escasas y la gente no me recomiendo que va a botar porque no te va a botular como funciona en el cuerpo ¿cierto? y pues obviamente la idea ganadora está en que lo colocó en una mayoría de productos masivos como el del café esto hace que el mercado sea abundante a la corta por eso es que en realidad el corto si alguien tiene diamantes incluya la penetración del mercado no se ha hecho nada ¿entendés por qué? porque el mercado del café es muy veloz todos los mercados de los productos no son negros el mercado del café no es el mercado de una soya es lo mismo que el mercado de un de 3 minutos depende de la velocidad de los productos que el mercado por eso puede hacernos un mercado más grande como los pequeños básicamente tenemos un mercado más grande que puede haber porque en general para que pasamos consumir el café eso permite que todavía falten miles de diamantes para salir de Colombia ¿cierto? eso permite que porque las pruebas a lo que entiendes te puede elegir de personas si tú entiendas el mercado no es el café por eso ese mercado todavía soporta mucho mayor crecimiento porque no se ha hecho absolutamente nada si nos estriamos hablando de cafés o de ollas o de otra cosa yo te digo preocupa preocupa porque si el día más cerca de si el producto va a esa de un juego ya es distinto pero la velocidad del producto hace que básicamente en Colombia tenemos una medicación de 0.08 por ciento o sea si el 0 es acá y el 1 allá ¿dónde está el 0.08? aquí no porque hay gente que me señala allá es el 0.08 0.08 aquí quiere también este le hace 2 que era un año el siguiente día a un año y ahora gracias 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 el 24 siempre primero voy a entrar a algo de 15 Eso hace que en realidad todo el mundo haga el negocio todo el mundo haga el negocio porque es que desde el mesario que estas multiplicando la recepción todo el tiempo hasta tu abuelita que la comparte con la cocina, eso va a ser el negocio. O sea, el hecho de que sea una realidad del consumo hace que el negocio fluya como con la sociedad. O sea, como en lo normal de la vida, en las conversaciones de las personas, ¿sabes? Hay una persona que digo, a mi no voy a seguir haciendo el negocio. Ah, bueno, sí, porque es un concepto digital, pero lo vamos a hacer con un concepto de productividad. Y lo vamos a hacer con parte de con el negocio digital. Gracias. ¿Qué hacemos? Un cerrado. O sea, ya existe acá esta palabra, ¿cierto? Si uno hace un buen trabajo de fidelización del producto, de verdad, la gente conozca que fue la que encontró, una cosa es que se rindió de liderar, pero el producto no hay por qué arrepentirse nunca. La gente conozca que es lo que sigue con la naturaleza de la sociedad, ¿cierto? Que no hay que arrepentirse, no hay que arrepentirse al producto tampoco, ¿no? Porque es una persona que ya toma conciencia del producto, pero no lo deja de construir nunca. Pero si ya se ha entrado con los problemas, ¿qué hay que hacer? Porque yo cometía el error de que yo nunca voy a hablar del producto, no sabía que ya me gustó. Llevaba meses así en el negocio. Y me gustaba como que me gustaba el producto y me comencé a dar cuenta de que eso también es un plan muy importante, ¿cierto? Es decir, no dar por sentada, pero a mí que sabe cómo usar el producto. Y me dio la tarea de investigar, de eso, sobre el producto, para que yo voy a hablar de a todos los pacientes y productos cuando quiera necesario. Porque no es ahora el objetivo de pedir yo una cárcel de reproducción, ¿no? Pero sí es importante que ese conocimiento se vaya duplicando, porque eso es lo que te va a generar una realidad muy grande que sube. En lo personal que yo, un año y medio, haciendo este trabajo del producto, ¿cuál trabajo? De que yo mismo reconozco en el producto, y eso es sobre todo mis líderes. Y si era lo mismo, mire, el nuevo reconozco se ha subido como ustedes no tienen idea. De verdad que ustedes no tienen idea lo que ha subido el reconozco de la red. Solamente porque le digo un ejemplo de buscarlo a un experto, como nosotros mismos, en hablarse del producto a las demás personas cuando fuera necesario, y sobre todo cuando se enrede. Entonces, el plan de compensaciones es un plan de compensaciones. Porque, eh, ha logrado mezclar el otro plan de compensaciones, lo mejor de todos los planes de compensaciones, ¿cierto? Hace 60 años, cuando la querés arrancar, una arrancación con venta recta, ¿cierto? Entonces, las 3 días de la norma. Luego vino el único nivel, y del único nivel, digamos, ¿eh? Tú tienes lo que son los bonos, ¿cierto? Los bonos de inicio rápido. Todas esas cosas. Es decir, que lo que tienen es que sea malo, que tiene algo más bueno. Que son esos bonos limitados de inicio rápido, ¿cierto? Pero ese es, ese es que mantiene una desventaja y es que digamos que no promovían todo ese trabajo hacia la continuidad. Entonces, por eso se hizo entrar a tener multinivel. El multinivel también fue súper bueno, porque ya no ganaba solo por ese primer nivel, sino por otros niveles de oportunidades. Y no solo eso, sino por qué ustedes creen que la gente dice, ah, eso es multinivel, entonces no es multinivel. Porque el multinivel fue el esquema que produjo los primeros millonarios en el mundo a través de las empresas. Entonces, fue el esquema que el mundo dice, ¿o qué es? O sea, lo que están haciendo ellos. Es ilegal, ¿qué es eso? Fueron esas empresas multinivel las que tuvieron que dar toda la pena que las muertes en Estados Unidos para legalizar el mundo. O sea, gracias a él lo volvieron que se puede hacer. O sea, todas esas empresas que tuvieron que hacer, pero los que hicieron todo ese trabajo, sacaron los primeros millonarios en el mundo, el mundo volvió a decir, ahí hay algo que está funcionando, ¿cierto? Tienen los fondos, los fondos unicueles, los fondos de los fondos globales, las participantes de misas, de los fondos globales, ¿cierto? Se conoce las dos informas de ganas, si no las conoce con Óscara, porque ahí hay bueno para que quede ser. Todos esos fondos son de multitudinivel, pero el multitudinivel tenía altura de ventaja, y es que si por ejemplo ellos los aportados tres, ellos tres eran competentes, ¿cierto? Porque lo que hacía Óscara es que no promovía la empresa sinergia y grababa en equipo. Entonces por eso hace más o menos, con más de diez años, se creaba el binario. El binario dio su utilidad esa de ventaja, porque como eran dos equipos y nada más, pues todos los equipos generaban sinergia, y todo lo que se generaba por todas esas personas ahí debajo, todos ganaban con todo, ¿cierto? Entonces digamos que ese fue como ese plus del binario que permitía crecer mucho más rápido, ¿cierto? Porque había mayores que eran entre los equipos. Ahora bien, ¿qué hizo Bartosé? Porque se entiende que los dos tienen sus ventajas, ¿cierto? Entonces al decir, ¿qué hizo? Cogió lo mejor que conozco. De la venta directa, pues se fue a vivir todos los equipos, ¿cierto? Del sin nivel, pues los bonos de inicio rápido, que son maravillosos cuando se está arrancando, y también cuando ella lleva bastante tiempo que lo recibe en masa, pues en realidad es un bono que es increíble, ¿cierto? Sobre todo que no te lo da por una generación, sino que te lo da definido en cinco generaciones, ¿cierto? Porque hay empresas que dicen, no, mi casa paga más por el bono de inicio rápido, pero con las ventajas en relación nada más. La planta está allá abajo, ¿cierto? Del sin nivel, los bonos. Los bonos de fondo global, todas esas participaciones globales, de ahí como eso, del binario, pues, el árbol, ¿cierto? Y todo eso lo mencionó en el mejor plan de compensación de la historia, ¿por qué? Porque tiene lo mejor de todo, de la venta, de... Era un nivel, era un nivel del binario, y por eso se llama binario dividido concesivo, ¿cierto? Entonces, por eso cuando uno dice, tenemos que irnos a dar un plan de compensación. Por ejemplo, ingenieras nunca me gusta decir las cosas como por qué, no soy un porquiche, y yo tengo que irme preguntando por qué. Y cuando me di cuenta, ¿por qué? Y ahí lo dije, sí, claro, no, 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 no. No, 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 no. Esa es el trabajo que venga a tener el problema en nuestro negocio. Por eso si hoy estás atributo nuevo, es importante que tú desde allá, ahora que estás atribuido a tu productor, cómo me hago un profesional en estos sistemas, a no esperar a que el poder crezca para tu ponerla a trabajar en el sistema sino que desde ya tu habría que solo y en tu acuditiva o la cocina aquí o la cocina aquí comenzar tu a volver tu un experto, un producto tu del sistema para que veas como tu organización se va a volver producto del sistema y es tu lo unico que te va a generar esa dificultad porque es lo unico que te permite poder tener a personas juntas en un mismo lugar ya sea en evento o a través de herramientas virtuales o herramientas físicas como las herramientas, una herramienta como las herramientas fundamental es lo que en las empresas tradicionales se conoce como la escandalización del proceso y las grandes multinacionales siempre tienen los procesos de calidad y se va buscando que los procesos sean estandareces en todos los lugares que las empresas tienen necesidad y pagan millones de los millones de los millones para que eso sea así en multitudinidad, ya nosotros tenemos eso y vamos a presentar eso de verdad es una idea mundial o sea que cualquier persona la pueda buscar eso te va haciendo libre las academias virtuales los videos los videos hay que se acaban de rentabilizar hace como 15 días estábamos en un cómic de un nuevo socio y ese nuevo socio, el es Agatha Perfil, el dueño de una constructora que tenia un cofre en su casa una casa muy bonita y uno de los socios de el vino con uno de los contratistas de la obra al cómic y uno de los socios de la obra me dice ay pero yo no sé por qué no trajo acá ahora el no se va a ver el no se va a ver porque acá pues en la casa de los empresarios o sea el no se va a ver yo le dije ah, no es lindo hicieron el cofre, hicieron la presentación ellos apenas estaban arrancando era como un segundo cofre y al final de la presentación todos intentamos convencer al señor nosotros buscamos en un leje que acaba de estos cuatro minutos y yo le dije al señor bueno vamos a aceptarnos acá en la sala que yo quiero que usted vea como puede hacer este que va a ser la unidad de las personas y en el caso de todos en la sala y le puse el video de mi video de tu cuadra y el señor hace todo por favor la última video porque el video se iba soltando y se iba haciendo así y al señor solo le digo bueno bueno a mi no me pago me pagaste un millón de pesos y le digo le digo voy a mi paseo y le hago y regreso con el y se lo cerró a nosotros un video se lo cerró los socios entendieron que no podían hacer este video y si ellos ya cierran los cofre por un video de los efectos en la presentación ellos no están en la presentación ellos no están en la presentación siempre que ponen las fotos pero no coge esta idea que eso no es posible es porque el video ya es el poder estar en la presentación en la presentación en la presentación no te preocupas con las herramientas y te comienzas a salir los creyentes y eso es supremamente importante pero para que los cinco estrellos eventos el primero que estrellas eres tú y aprenderlos a usar tú ¿cierto? entonces de esa manera el día de mañana vamos a poder tener organizaciones en muchas ciudades de Colombia por ejemplo ayer hubo eventos en Cartagena en Barranquilla en Rayo Park en Santa Marta en toda esa ciudad que vos entendí y vos hablabas con ustedes ¿por qué? porque desde el día 1 estoy en el sitio y me hacen un profesional en el sistema que no quiero poder trabajar este es el sistema que nos genera bien la libertad del tipo de individuo por eso es importante ser profesional desde el principio y bueno muchísimas gracias gracias gracias